Aún no toman posesión y ya están dando de qué hablar los legisladores electos de Morena, que lejos de tomar el cargo como un privilegio, ahora se quejan que no les alcanzará el sueldo que recibirán, pues no contaban con el acuerdo con la austeridad republicana y el recorte de privilegios que se vivirá ahora en la Cámara de Diputados, pero no en lo que resta de año puesto que ya los recursos millonarios están autorizados. Tal es el caso de Sergio Mayer que declaró que el sueldo del legislador no le alcanza para el tipo de vida que está acostumbrado, por lo que continuará con su desempeño como actor solamente en periodos de receso, pues dice que tiene un compromiso con la ciudadanía de dedicarse entero a sus tareas legislativas. Además señaló que está en contra de la reducción en el número de asesores ya que no legislará solamente en favor del gremio artístico, aunque reconoció que tiene ciertos compromisos con sus compañeros actores y que incluso se reunió con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!